Buscando igualdad y justicia ante la autoridad, alrededor de 40 miembros de 7 colectivos de familiares de desaparecidos se encadenaron en una manifestación pacífica frente a la Comisión Estatal de Búsqueda. El presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Osegueda, explicó que esta manifestación continuará cada miércoles hasta la renuncia de la encargada del despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, María Antonieta Saucedo, y se dé transparencia del recurso destinado a búsquedas durante esta y la anterior administración estatal. Los compromisos que se hicieron con la gobernadora no se han cumplido, quiero pensar que ella no está enterada de todo esto de lo que está pasando y aquí estaremos todos los miércoles de aquí adelante hasta que no tengamos un resultado positivo. Ya han pasado alrededor de tres administraciones y las tres administraciones ha sido terrible trabajar en la comisión, pero ya es hora de que el gobierno ponga orden en este asunto, pero no usando represión en contra de nosotros, ni intimidándonos con armas largas, ni sacándonos a la fuerza de unas instalaciones que son del pueblo y que son pagadas por nuestros impuestos. Dentro de los reclamos de los colectivos está la presunta intimidación realizada por elementos de distintas corporaciones policíacas durante una manifestación anterior realizada en la comisión. El presidente del Movimiento Estatal de los Desaparecidos, Fernando Ortigosa, indicó que no han tenido una comunicación efectiva por parte de la Secretaría General de Gobierno de Baja California. Están pasando información a los otros colectivos y a otras gentes afuera cuando no deben salir ninguna información. Es muy confidencial, es muy peligroso. Nos han atacado a Fernando Cedera y a mí, nos han atacado porque vamos a una búsqueda porque ya saben, ya les dicen para dónde vamos y no puede ser esto, no puede seguir esto. Y el secretario sí nos dijo En 15 días yo resuelvo esto. Y llega, ya tenemos un mes y medio y no vemos nada. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, expresó que no comprende el motivo del disgusto de los colectivos de búsqueda. Sin embargo, los presentes en la comisión estatal aseguraron que la comunicación durante la manifestación realizada el pasado 2 de enero fue con el subsecretario de Gobierno, Luis Moreno. Yo creo que lo primero que tenemos que privilegiar todos en beneficio de las búsquedas, que no las vamos a sustentar, y eso sí se lo dejo muy claro, es el diálogo, o sea, saber cuáles son sus inquietudes, porque no me queda claro, con toda honestidad, a nivel de hoy, el argumento que usted me comenta, que es dar razón por el tema de tomar la suerte. Yo le reitero, estamos totalmente abiertos al diálogo, a sentarnos a platicar. El interés, entiendo de todos los colectivos, es la búsqueda de sus familiares, es el mismo interés del Estado, los recursos son siempre limitados. Según informó el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos, Fernando Osegueda, en una búsqueda por transparencia, se detectaron gastos inflados por 1.8 millones de pesos, siendo que originalmente se iba a destinar 800 mil pesos en una búsqueda realizada durante la anterior administración estatal. Hasta el momento, aún no hay una fecha para la publicación de la ley estatal de personas desaparecidas, ni para la asignación de un nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Para Síntesis Noticias, informó Andrés Barba.